Voy a tratar de que usted, Presidente, me ayude con un par de puntualidades. Por ejemplo, el metro, ¿en qué circunstancia está y qué pasos podrían darse rápidamente? El metro está ya en la circunstancia de un... teníamos unos estudios en el Banco Mundial finales, eso está ya por finiquitarse y el metro, después de eso, podría tomarse la decisión y ojalá se tome la decisión lo más pronto posible. Cuando usted habla de esas autopistas de ciudad, de alta velocidad, por concesión, eso sí es... requiere estructurar los proyectos. Es que hay una cosa muy importante que hemos hecho en el gobierno. Colombia está acostumbrada a iniciar las obras y después estructurarlas. Es como dicen, dispare primero y después apunte. No, hay que estructurar bien las obras para que las obras queden bien hechas y no salgan costando dos, cinco o diez y hasta veinte veces lo que inicialmente estaban presupuestadas. Entonces, la cultura de la estructuración de los proyectos, lo que hicimos en Antioquia, exactamente... ¿Usted le hacía el video de los bogotanos? Después estructurar y después ejecutar. Y eso hay que hacerlo aquí en Bogotá. Pero ya, por ejemplo, en lo del metro, hemos avanzado muchísimo y estamos a punto de poder tomar la decisión. Yo lo dije en la campaña hace cuatro años, yo me comprometo con el metro. Le dije a Samuel Moreno, le dije a Clara López, le he dicho a Petro. Ahí está, 70% de lo que cuesta ese metro lo pone la nación. Tomemos la decisión. O sea que si hay alguien en la alcaldía con quien hacerlo, acordarlo, y si usted es elegido los cuatro años, como creo que puede llegar a ocurrir, antes de que usted se vaya, ese metro estaría ya plantado, estaría... Estaría en construcción, sin duda alguna. Y ese es un compromiso suyo con Bogotá. Lo hice hace cuatro años, desafortunadamente no lo he podido cumplir porque necesito la pareja para bailar. Y no ha sido Petro, ¿no? Pues no hemos podido. ¿No han podido bailar con Petro? Pues es que no pudimos bailar también con Samuel Moreno, ahí no se pudo tampoco. Clara López, pues que tuvimos una magnífica relación y realmente con Clara López nos entendimos muy bien, pero fue demasiado corto el tiempo, entonces no pudimos tomar las decisiones correctas. Entonces vino otra vez todo el proceso de los estudios, de las prioridades, entonces que el POT tiene que ser de esta manera. Entonces eso dificulta muchísimo el proceso de toma de decisiones y la planeación. Y para cualquier ciudad, planear y tomar decisiones es fundamental. Un gerente quiere el presidente Santos como alcalde de la ciudad. Este ha sido básicamente un compendio de este gran pacto por Bogotá, son 10 puntos, les hemos referido la mayoría. Es una propuesta que el presidente Santos le ha hecho a la ciudad de Bogotá, a todos los partidos políticos, ha dicho que a la izquierda y a la derecha, a todo el mundo que se quiera meter en eso, y al alcalde que llegue. Porque yo creo que con el alcalde Petro que está, no quiero tomar las palabras del presidente, pero no se ha podido bailar con él. Pero voy a un par de temas adicionales, presidente. Entonces, usted ya estaba de candidato, hace apenas un par de horas, un par de días, ha hecho su debut. Decíamos en un programa de aquí del tiempo, a mí me parece a veces injusto, que un país como Colombia, que tiene unos indicadores económicos extraordinarios, generando buena inversión, una inflación controlada, generando buen empleo, en fin, todos esos indicadores que le hacen dar en vía a los europeos, presidente. Pero usted con un 25%, 27% ahí, ¿cómo hace uno para que eso pase de ahí? O bueno, ¿qué está pensando usted para que eso pase de ahí? Sí, ha habido problemas de comunicación, creo yo. Y yo soy el responsable de eso, yo no le voy a echar la culpa a nadie, creo que nos hemos concentrado mucho en producir los resultados y no en divulgarlos. Y, por ejemplo, le pregunto a la gente, ¿usted cree que la economía va por buen camino? Y la gente dice que no, que no va por buen camino. ¿Cómo no va a ir por buen camino si tenemos la situación más sólida de nuestra historia, la inflación más baja, el desempleo más baja, lo que se siente más... Mucho más que Brasil, que Chile... Entonces nos ha faltado divulgar los resultados. Yo espero que en la campaña, tener la oportunidad de poder explicarle a la gente lo que se ha hecho. De las 113 promesas de campaña, solamente hemos dejado de cumplir 8. El resto, todas, se han cumplido y se han sobrecumplido. Y a lo mejor la gente se para más en las 7 o 6 que en las 100 que se han cumplido. Sí, exactamente. Pero los resultados del gobierno se están comenzando a ver. La gente ya está diciendo, hombre, realmente sí, aquí se hizo en lo social, en la parte de la lucha contra la pobreza, la lucha contra la pobreza extrema, que para mí es una absoluta prioridad. Yo estoy empeñado en acabar con la miseria en este país. Colombia es un país demasiado rico, con demasiados recursos, para tener casi el 10% de gente en la miseria, en la pobreza extrema. Eso es totalmente inaceptable. Hemos logrado bajar muchísimo, pero tenemos que erradicar la miseria. Eso sería un propósito maravilloso. Erradicar el analfabetismo en Colombia no es difícil. Yo creo que en los próximos 4 a 6 años, si seguimos con el ritmo que llevamos, podemos lograr esos objetivos. O sea, se ha hecho mucho, pero somos los primeros conscientes en que hay muchísimo, muchísimo más por hacer. En el proceso de paz, por ejemplo, una cosa que reconocen los europeos, los gringos, la gente que viene aquí con la que uno habla, usted ha hecho la propuesta más desafiante sobre paz, ha avanzado como ningún otro gobierno en la negociación con la guerrilla, pero también hay escepticismo ahí a veces. Sí, pero es que hay, y en muchos de los resultados, también hay gente con intenciones políticas encargadas de desinformar. Usted ya me puede decir ese nombre, ese es el presidente Uribe. El proceso de paz, pues es que Uribe lleva 3 años y medio en eso, desinformando y diciendo que el país va mal, y lo dicen no solamente aquí en Colombia, lo dicen en el exterior, inversionistas que me dicen, allá estuvo el presidente Uribe, hablando mal del país, hablando que no, que este país va por mal camino. Eso me parece a mí totalmente contraproducente, eso nunca se ha presentado en Colombia, yo no sé por qué hace eso. Pero por ejemplo, en lo del proceso de paz, hay gente hoy pensante, importante, que cree efectivamente que nosotros vamos a expropiar a todos los agricultores, y lo dicen, inclusive hasta el propio presidente de la SAC el otro día, que es que hay una propuesta en La Habana para expropiar todas las tierras alrededor de las ciudades, ¿de dónde diablos han sacado eso? Si no es porque los que están dedicados a desinformar, a envenenar el proceso, pues han llegado... Pero obviamente hay una lucha de esos señores que desinforman, y el gobierno teniendo que informar mucho mejor sobre eso. Exactamente, yo creo que ahí tenemos un gran desafío. Nosotros habíamos... es que se han aprovechado... Uribe. Me permite... y todos los enemigos del proceso de paz, porque Uribe no quiere el proceso de paz, no quiere la paz, eso es clarísimo, lo ha dicho... Y eso es lo que se va a determinar en las elecciones, presidente. Lo ha dicho, entre otras cosas. La gente va a tener que votar por la paz que propone Santos, y la otra opción que plantea... O seguir en la guerra, porque la alternativa es seguir en la guerra. Una guerra que nos ha desangrado durante 50 años. Esa es la alternativa. Ahora, lo que esta gente está diciendo es que nosotros estamos negociando todo tipo de cosas que no es cierto, porque la agenda es clarísima. Pero, ¿qué ha pasado? Que como el proceso de paz es un proceso difícil, donde se acordó por imposición nuestra, por solicitud nuestra, que nada está acordado hasta que todo está acordado, y que no vamos a dar los detalles de cada punto, sino hasta cuando esté todo el paquete completo, entonces se aprovechan de eso diciendo, no, es que en secreto están negociando unas cosas totalmente... No sé qué beneficio a los militares, se ve oído. Sí, no, no, las cosas realmente absurdas, que no tienen ni pies ni cabeza. Pero, como hay un acuerdo de confidencialidad con la guerrilla, entonces se aprovechan de eso, porque entonces no podemos dar los detalles de lo que se ha negociado... Para preservar el proceso. Para preservar el proceso. ¿Y eso no le habla a usted, presidente, de la necesidad que hay de apurar eso un poquito? Es que eso lo estamos diciendo las FARC. Apuremos eso. ¿Y que no oyen, no oyen, no entienden? Es que son difíciles, y también no estamos negociando con unos angelitos, son unos enemigos que hemos combatido durante 50 años, poder resolver un conflicto de 50 años no es fácil. Hemos tenido, mire, Edulfo, todos los mejores asesores internacionales, gente que ha participado en las negociaciones más complejas en el mundo entero. Todos nos están ayudando. Y todos nos consejan seguir. Y eso es, claro, todos dicen que eso hay que seguir, hay que perseverar. Dicen, usted manténgase como capitán de barco con el rumbo, no importa la tormenta, sigan eso con las condiciones que puso. ¿Qué condiciones pusimos? No cese al fuego. La ofensiva militar se mantiene hasta que firmemos los acuerdos. Y no vamos a acordar nada hasta que todo esté acordado. Vamos evacuando los puntos, y cuando tengamos todo, así como yo uso el símil del pintor, del cuadro, cuando tenemos el cuadro completo se lo presentamos al país. Y yo estoy absolutamente seguro que el país cuando vea eso... Dice que cuadro, lo compro. Por supuesto, lo compro inmediatamente, porque es que la paz nos va a cambiar este país. Como la gente se acostumbró a vivir en guerra, se acostumbró a vivir de la violencia y se acostumbró inclusive a vivir con miedo. Entonces no han conocido otra cosa. Usted ni yo hemos vivido un solo día de paz. Si llegamos a tener la paz, este país se transforma. Si hemos logrado lo que hemos logrado en medio del conflicto, imagínense. Y eso lo dice el mundo entero, lo que Colombia sería en paz. Presidente, dos preguntas finales. Los colombianos estamos en elecciones, vamos a las elecciones legislativas, vamos inmediatamente a primera vuelta que usted va a ir a la confrontación. ¿Aspiraría a ganar en primera vuelta? ¿Hay algo interno que le dice que se puede o está pesimista? No, yo soy muy optimista, yo creo que sí se puede. Yo creo que a medida que vaya uno diciendo, mire, los resultados que hemos obtenido y lo que estoy proponiendo, la gente se va a volcar a apoyar ese proyecto porque es que no hay alternativa. O sea, el desafío es ganar en primera vuelta. Pues es la intención y por supuesto el deseo. Es como cuando uno dice, usted quiere ganarse la lotería o no, pues claro que sí. Y la otra pregunta, presidente, lo escuché hace ocho días un poco preocupado por las chuzadas. Yo nunca imaginé, es una correa en Colombia que se supiera que estaban chuzando las comunicaciones del presidente de la república. ¿Qué noticias tiene eso? No es fácil detectar porque... ¿Pero son muchos correos, presidente? Pues aparentemente todos mis correos personales. Afortunadamente yo no uso mucho mi correo personal, pero son varios años y no hay mucho que divulgar ahí. Si lo más grave que encontraron fue lo que divulgaron, pues los colombianos pueden estar muy tranquilos de su presidente. ¿Y usted también? No, yo también, yo estoy tranquilo, pero yo no voy a comenzar a responder porque sí sé que hay una estrategia que no la usan solamente contra mí, es muy usada en diferentes circunstancias. Utilizan la estrategia de divulgar los correos que son ciertos y meten correos que son falsos para generar un daño. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Y esos interesados en chuzar el correo del presidente, las comunicaciones del presidente de la república, serán también los enemigos de la paz? Pues yo no descarto ninguna hipótesis, eso está en investigación, no es fácil detectar quién es porque en el mundo de hoy, con la tecnología que existe, cualquier persona, no solamente las agencias de inteligencia, cualquier persona puede hackearlo a usted y puede meterse... ¿Usted no tiene una preconcepción de quién pudo haberlo hecho, presidente? Ahora, ¿por qué lo están haciendo ahorita en la época electoral? O sea, ¿por qué lo sacan encima de las elecciones? Uno va atando, exactamente, uno va atando cabos, pero decir tengo la prueba reina en este momento... ¿Y sospechas? Pues sospechas, claro que sí, pero las tengo que guardar infortunadamente. Presidente, le agradecemos mucho este tiempo que usted ha compartido con nuestras audiencias de El Tiempo Televisión, de City TV, de la Casa Editorial del Tiempo. Pues a usted, Edulfo, muchas gracias por esta oportunidad y aquí nos seguiremos viendo porque la campaña apenas comienza. Deseo muchos éxitos en la campaña y aquí estamos atentos a sus órdenes y mil gracias a ustedes por atendernos desde sus hogares. Gracias. 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 Gracias.